Producto de las fuertes lluvias caídas recientemente, varios municipios de Matagalpa reportaron inundaciones y crecidas de ríos. En Guazlala, varias viviendas se inundaron, por lo que equipos de bomberos se hicieron presente para atender en caso de emergencia. Según los pronósticos brindados por el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, las lluvias acompañadas con tormentas eléctricas continuarán en todo el territorio nacional. El día sábado, la onda tropical número 21, como también un sistema de baja presión combinada con la onda tropical número 22, se acercan al Caribe de Nicaragua y de Honduras y también tenemos otra onda tropical localizada adelante de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical acercándose hacia las Antillas Menores. El día sábado mantenemos bastante intensidad de lluvia en la zona del Caribe en horas de la mañana en horas del mediodía. Mientras tanto, en el Triángulo Minero, buscando hacia el sur, mantenemos lluvias con tormentas eléctricas desde la zona del Ayote, Muelle de los Bueyes, Río Blanco. En la zona central también de Jeocotal, Estelí, Matagalpa, Huigalpa, Chontales, Ginoteca y la zona del Gran Lago mantenemos algunas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas y Managua, Masaya, Granada, como también León Chinadega para en horas de la tarde hacia el atardecer. El día domingo está transcurriendo el paso también de la onda tropical número 22, combinada con un sistema de baja presión del sureste de Nicaragua. Y otra onda tropical viene circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical llegando muy cerca al Caribe, llegando muy cerca hacia las Antillas Menores y posteriormente hacia el Caribe. Y otra onda tropical viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para hoy día domingo también muchas intensidades de lluvia en horas de la mañana en la zona del Caribe. Región central buscando la zona del Triángulo Minero hacia la parte de San Carlos. Lluvias con tormenta eléctrica en las zonas de Estelí, Ginoteca, Matagalpa, también en las zonas de Huaco, Chontales y la parte de Rivas. Lluvias con tormenta eléctrica como también para Managua y León Chinadega para en horas del atardecer hacia en horas de la noche. Para Noticias 12, Luisa Centeno.